La sección cuarta de la sala tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha declarado ilegal el nombramiento de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se apoyó en el hecho de que ostentaba la máxima categoría de la carrera para nombrarla fiscal de Memoria Democrática, una característica que la diferenciaba del resto de los candidatos. Sin embargo, estos mismos jueces anularon en noviembre de 2023 el ascenso al apreciar desviación de poder, por parte de Álvaro García Ortiz en el nombramiento. Y es que el fiscal general tenía como objetivo ascender a su exjefa después de que el PSOE se viese obligado a retirar una enmienda incluida en la ley concursal, que garantizaba a los fiscales generales del Estado ascender de manera inmediata a la máxima categoría de la carrera fiscal una vez culminado su mandato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!